Noticias a tiempo TV Pero escuchando el equipo vamos a convocar a los amigos de la prensa para que ustedes más o menos estén enterados de cómo está el proceso, cómo está el ambiente en nuestra institución La carta que voy a entregar es dirigida directamente a la comisión electoral Yo les voy a entregar esta a la comisión y les voy a leer el contenido para que ustedes más o menos entiendan La carta está dirigida a un gran profesional, a una persona que todos estimamos mucho, que es presidente de la comisión electoral de Acrobate El señor Marcelino Osuna, un gran abogado que muchos de ustedes conocen Mi estimado colega Marcelino Osuna, después de un cordial saludo me dedico a usted con el objetivo de presentar mi formal renuncia a las invenciones de inscribir nuestra candidatura en las elecciones de la Asociación de Cronistas de Arte para el periodo 2021-2023 El motivo es porque no existen condiciones que garanticen un justo proceso, tal y como lo establece el reglamento electoral de nuestra institución Cito artículo 23 Todos los miembros de Acrobate participarán en igualdad de condiciones en las elecciones generales para elegir el comité ejecutivo Esta decisión la he tomado al observar los acontecimientos que se vienen generando para fortalecer la candidatura de la periodista Emily Bandera desde la presidencia actual de Acrobate Constantemente se han tomado no solo los salones de la institución para las reuniones de campaña de ese proyecto Sino también que se utilizan las actividades oficiales de nuestra institución como forma estratégica para fortalecer a la candidata antes mencionada El deber del comité ejecutivo es garantizar un trato equitativo Lo que no se ha percibido pues hasta el momento se ha mostrado poco de coro al promover abiertamente la candidatura de la corriente amarilla Hace en el chat del comité ejecutivo Es visible que se ha confeccionado un traje leónino a favor de ese proyecto En medio de un gran descontento de la mayoría de los acroartistas que alejará de las urnas a decenas de estos miembros Lo que se evidencia es un total secuestro de acroarte por parte de una corriente que pretende a toda costa perpetuarse en la presidencia Lacerando aún más la ya quebrantada democracia del gremio Cuando ustedes saben que la mayoría de los miembros piden un proceso de paz Una baja a este descontento que elecciones tras elecciones se viene acrecentando En efecto, no hay garantías de igualdad de este proceso No solo para este proyecto que encabezo, inaugurando propuestas de dignidad y de unidad Sino también para otros que quieran competir en un escenario de equidad Muy a pesar del respaldo de tantos compañeros a favor de nuestras intenciones Y en vista de que se repita lo acontecido en los procesos electorales anteriores No hay señales que garanticen un trato igualitario de cara a las votaciones del 3 de julio Deseando que para el futuro sean tomados los correctivos de lugar para el bienestar de este gremio Se despide atentamente José Norman Yo soy, he sido parte muy activa de los miembros que en los procesos anteriores Apoyó a los proyectos de Emel y Valder y Máximo Jiménez Y les cito porque son los cabezas de esa corriente amarilla Y yo sé justamente cómo se opera todo, qué se hace, qué no se hace Sé las reuniones que se protagonizan o se pudieran protagonizar No estoy prestandole méritos a esta comisión electoral Pero cuando uno conoce el contrincante Y uno puede salir con la cabeza en alto en un proceso Y librarle a una institución de un aparataje tan dañino Como el que nosotros hemos vivido en las dos elecciones anteriores Es mejor dejarle el camino a los que quieren destruir Una institución que no se lo merece Después ellos van a analizar Y muchos de los votantes que pudieran favorecerle Van a quedar con la cabeza, la mano en la cabeza Muchísimas gracias Síguenos en nuestras redes sociales Noticias a Tiempo TV